La verdad es que es un día muy hermoso, porque jugó la selección, nos juntamos todos, hemos hecho un asado, una gran picada, están todos felices, tranquilos, más allá de que haya ganado o no. Lo importante es lo que yo siempre digo, que es juntarse. No, bueno, el asado siempre con amigos, uno busca estas oportunidades para poder juntarse, hablar, pasarla bien, el asado muy rico y bueno, juntarse con amigos, con sobre todo. Mínimo tres. Mínimo cinco a cero. Argentina es muy superior y veo un cuatro a cero. Sí, normalmente debería ser un cuatro a cero. Y mirá, si hoy no hacemos cuatro goles, me hago hincho de Costa Rica. Este encuentro tiene que terminar con la victoria. ¡Cadamón! ¡Cadamón! Pelota chica esta, ¿eh? ¡Ay, de chiquita, boludo! Cantamos. ¡Gol! ¡Y el Messi y nosotros por la estatura! Rodrigo. Rodrigo Sánchez Torrent. Petaca es el verdadero Messi. Mi nombre es Rodrigo Sánchez Torrent. Me dicen Petaca. Tengo la altura de Messi. Ideal, chiquitito. Es petizo, cortito. Es mi ídolo. Tiene un aire a Messi. Él cree que tiene un aire a Messi. Ahora, en cuanto a habilidad. Ahora que me está dando el... ¡Gol! 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 Soy, a ver, enfermo, fanático de Maradona. ¡Gol! 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 Yo voy a entrar así, mirá. ¿Está bien oreja o no? Muchachos. En la buena época tenía 30 kilos menos y... y era indestructible en el ataque. Y ahora tengo que aguantar atrás. Y capaz que en el fútbol tengo algunas cualidades que... que la tribuna ha hecho que me... que me digan el mal. No pongá la parte de la rodillita. Creo que no es subproductiva. ...el piloto de un pedido. Y era una bonita, dos de general Argentina. Medio, dos. ¡Gol! 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 Y a mí lo que me gustaría... lo final ha sido el tiro a Brasil. Y a tal que sea Argentina-Brasil. Bueno, Brasil es lo final. Brasil es... le quiero ganarte en la bolilla. Me gustaría que fuera... Argentina-Brasil. Y que vengan los brasileños. ¡No hay que mezclarlo de prisa, loco! ¡Aquí mal, aquí mal! Tengo muchas ilusiones, ya pasó un mundial. El mundial pasado, el mundial de Pekerman. Creo que este no fue el mundial y se tiene que dar ahora. Si no es ahora, no sé cómo. Gracias.